El día que me quieras Y casi todos lo conocen, así que lo podemos cantar, eh Acariciame el sueño El suave orgullo De tu suspirar Cómo ríe la vida Si tus ojos negros Me quieran mirar Y si es mío el ámparo De tu risa leve Es como un cantar Esa quieta mi herida Todo tu amor Se olvida El día que me quieras El día que me quieras La rosa que ganas Se vestima de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Dirán que ella es mía Y locas las montanas Se contarán su amor La noche que me quieras La noche que me quieras Desde el azul del cielo De las estrellas celosas Nos mirarán Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Arrido en tu pelo Los cielos Los cielacas cruzas Que me dan Es mi consuelo Es mi consuelo Y un rayo Y un rayo misterioso Arrido en tu pelo Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Arrido en tu pelo Muchas gracias.